Así de bueno que nos encontremos Extraña esa boca tanto tiempo Vamos a perder un momento Esto no es casualidad Vayamos pa' lo oscurito Allá los besos son ricos Vamos a dejarnos, te cuento Que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo encima en la piscina y en la escalera En la cama Y en la playa Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco, problema Brás y te veros, voy a hacer de simple Want door je liefde ben ik high as un ego T'es ni normal baby, bijna iligo Ven, ven conmigo Hey Alora, hoe kan ik je raken? Zeg ik te veel of stel ik te volvragen Ik weet niet waar te beginnen This love no es pas, voy a sena Yo sé que quieres lo mismo Entonces dámela ya Mama, déjanos, te cuento Que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo encima en la piscina y en la escalera En la cama Oh, oh, oh Y en la playa Oh, oh, oh Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco, problema Brás y te veros, voy a hacer de simple Want door je liefde ben ik high as un ego T'es ni normal baby, bijna iligo Ven, ven conmigo Te lo haré, te lo haré Hasta el amanecer Y mañana despertamos Y lo hacemos otra vez Zeg me, ¿qué es lo que quiero hacer? Baby, baila iligo Ven, ven conmigo